Hola, hola, hola. Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo andan? Acá, de este lado, Gabriel Velasco, como de costumbre, para estos cursos de entrenamiento que estamos teniendo. En este caso, para los ICP. Bien, vamos a trabajar hoy con lo que es el pan caliente, ¿no? Se puede decir, la blete, la P1201-8. Así que, a pedido de muchos de ustedes, en vez de hacer unas presentaciones solamente con cómo se tienen que hacer las cosas, vamos a hacerlo en vivo e indirecto, a ver si podemos encontrar claramente esas cosas que les aparecen a ustedes a cada tanto y terminan siendo diferentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer que ustedes encuentren esas similitudes. Recuerden, mientras estamos dando la presentación, pueden levantar la mano en cualquier momento, así vamos viendo qué le pasa en vivo e indirecto, me hacen la consulta, habilitamos los micrófonos, y, bueno, vamos trabajando sobre el tema. Acá, en estas cosas que son en vivo, puede pasar cualquier cosa, puede salir todo bien, puede fallar. O sea, si falla, lo vamos a ver de arreglar, así que, bueno, la idea es esa, es que trate de iniciarse una experiencia un poco más enriquecedora que solamente una presentación 100% controlada y que siempre sale bien. Así que, bueno, vamos a empezar. El día de hoy, bueno, como les contaba, vamos a empezar a trabajando sobre la P1201-8. En el mercado ya encontramos también un modelo de 16 puertos, o sea, lo único que cambia básicamente es la densidad de usuarios finales que vamos a poder manejar. Yo no tuve el gusto de tenerla para hacer algunas pruebas adicionales. La verdad que tuvimos un prototipo el año pasado de este equipo, hicimos las pruebas, realmente tenía el mismo firmware y funcionalidades que la P1201-8, entonces, hoy en día todo el laboratorio que estábamos armando, lo estamos manejando básicamente con, con, ¿cómo se llama?, con la 08, ¿no? Ese es el punto. Así que, bueno, vamos a ver qué tal van las cosas hoy. A ver, nosotros, como para que tengan una idea, no se ve nada, pero tenemos todo un laboratorio armado con algunos equipos de TP-Link, switcher, router y demás, para que podamos tener un manejo completo. Así que, bueno, todas las cosas las vamos a ir viendo acá en detalle. ¿Qué tenemos para contarles de estos equipos? Algunas cosas como para que tengan en cuenta y las conozcan, ya que a veces prestan a confusión. Tenemos algunos puertos en el equipo, puerto y consola, estos que están marcados en color rojo, son puertos seriales, puertos del tipo RC232 o 485. Esos acceden, ya sea en este, con un cable del tipo USB-C, no sé si no tengo acá alguno para ver. A ver, si llegan a ver este tipo de cable. Ese va directamente a la consola. Es como para reemplazar la necesidad de utilizar un cable adaptador de USB a RJ45. Ese tipo de cables eran muy comunes, porque Cisco implementó ese tipo de consola directamente por un cable de RJ45, con un cable plano y se almiraba en un RC232. Perdón, en un DB9. Y eso básicamente eran los que se manejaban a diario. Con el tiempo las máquinas empezaron a dejar de tener puerto serial, entonces fue una gran complicación empezar a poder utilizar esas cosas. Así que bueno, ahora directamente le ponen el puerto USB, y directamente por USB estás entrando a la computadora, manejando de la misma manera como si fuera un puerto serial. De hecho es Universal Serial Bus, o sea que vos tenés que configurar exactamente la cantidad de audios, o sea, el control de flujo, todo, 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 como si fuera un puerto serial de algunos años atrás. Así que bueno, eso es para que conozcan qué es la consola. Después tenemos un puerto que es de management. Este puerto de management, básicamente lo que hace es, trabaja sobre todo el chasis del equipo, independientemente de lo que son las redes LAN que podemos configurar, fíjense que todos estos que son gigabit Ethernet 1, 2, 3, 4, o las 10 gigabit Ethernet que tenemos, o cualquier configuración que se haga dentro del equipo, va a estar totalmente aislada de la comunicación que tenemos con la puerta de management. Se puede llegar a confundir, porque la puerta de management termina aplicando configuraciones sobre la LAN 1 del equipo. Si algunos han visto algún que otro entrenamiento, inclusive de otras marcas, además siempre se recomienda no utilizar la LAN 1. La LAN 1 que se quede de gestión. Bueno, acá, además de ser de gestión, es de un management completo. Trabaja sobre el equipo. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, fíjense que el equipito acá tiene un botón de reset, más allá de alguna configuración de reset que vamos a poder hacer ahora cuando ingresemos a los equipos. Siempre que se resete el equipo de fábrica, o que tengamos un problema o algo, van a volver los usuarios por default, direcciones IP por default y todo. Entonces, siempre vamos a poder acceder por ese puerto de management, independientemente de cuál sea nuestra configuración. Siempre les entrega la dirección IP 192.168.1.100. Nosotros nos ponemos una IP de ese rango, ni gateway ni nada, no hace falta que rutee, no hace falta nada. Pum, y podemos ingresar como si fuera una puerta de internet ya configurada. O sea que todas las otras puertas de internet, al no tener una configuración previamente armada en el OLT, no van a funcionar. Son cosas como para que les queden bien claras a ustedes. Las otras puertas de internet son donde nosotros vamos a ingresar al servicio, y vamos a hacer que nuestro OLT sea parte de nuestra red, de nuestra infraestructura, de nuestro data center, de nuestro ISP, de lo que fuera. Básicamente, el concepto es bastante sencillo. Yo suelo hablar mucho de VLANs, hay algunos de los ISP, no sé si estarán acá presentes o no, pero que solemos hablar, ellos no tienen mucho conocimiento de VLAN, y suelen decirme, mirá, la verdad que yo no tengo nada de VLANs, no entiendo, no sé qué hacer, quiero que el equipo enchufarlo y que funcione. Bueno, es factible enchufarlo y que funcione, pero igual no es tan complicado, hay cosas que yo les puedo explicar para que ustedes tengan un mejor control sobre el equipo. Puntualmente, cuando estamos hablando de que no hay VLANs, sí, en realidad hay una VLAN, hay una VLAN 1 aplicada hacia todo el equipo, incluyendo la parte de management, por eso nosotros recomendamos no utilizar la parte de la VLAN 1, o configurar una VLAN independiente para la configuración de nuestro equipo. Estos son lo que yo doy a conocer como buenas prácticas. ¿Es la única manera que se puede hacer? No, mentira, se puede hacer de un montón de maneras, de hecho lo pueden hacer sobre la VLAN 1, pero yo les marco una buena práctica, ustedes pueden elegirla, pueden no elegirla, pero básicamente ese es el motivo, es para que, no mezclar las gallinas y gallinero, como quien dice, no, o sea, todo lo que es management va para un lado, y las redes convergentes que nosotros configuramos van por otro. Todas esas redes que vamos a configurar deben estar aplicadas por segmentos de VLAN a los puertos Ethernet. A veces, desde mi red propia, ya estoy mandando configuraciones de VLAN, condiciones con marcas, o sea, lo que se llaman tag, o untag, si no tienen marcas, pero bueno, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ver trabajar la OLT como si fuera solamente un switch. Nosotros la OLT, la parte que tiene los cuatro puertos gigabit y los dos de 10 gigabit es tan sencilla como cualquier otro switch que pudieran buscar de cualquier otra marca. Es un switch administrable, capa 2, sin ninguna ciencia. Entonces, toda esa parte tienen que incluirla ustedes en su red, como cualquier otro dispositivo que pudieran estar conociendo. Después la otra parte, lo que podríamos ver hacia la izquierda de la OLT, fíjense, esta, que son los puertos POM. Esa parte, sí, es la que vamos a empezar a trabajar ahora, dentro de lo que son los estándares de OMSI, basados en lo que es la ITU, la 984, versión 1, 2, 3 y 4, o la OMSI, la G988. Entonces, esas son estándares, no importa que se los conozcan ni que hagan nada específico, lo importante es para que cualquier producto de las competencias que puedan manejarse bajo estos protocolos, lo van a poder incluir dentro de la ITU de Teppelin, o cualquier producto de Teppelin, van a poderlo incluir dentro de otros productos que manejen esos mismos protocolos abiertos. Esto, particularmente, creo que está bastante bueno, sobre todo en un país como el que estamos nosotros, que nos cambian las reglas del juego tan seguido, ¿no? Entonces, la verdad que tratamos de buscar una alternativa para que ustedes se independicen de los problemas de, no sé, aduaneros, de gestión, de stock, y demás, ustedes pueden elegir libremente las marcas el día de mañana. La verdad que espero que Teppelin siga como hasta ahora, trayendo productos normalmente, teniendo un stock saludable con sus diferentes canales de distribución, pero nunca se sabe, entonces el día de mañana ustedes pueden elegir tranquilamente por otra marca, inclusive por un tema de costos, un tema de funcionalidades, y demás, no van a quedar atados ni a la ZONU de Teppelin, ni a la OLT de Teppelin. Bueno, acá hablamos de algunas cosas estándares de la OLT, no voy a entrar mucho en detalle, porque lo que quiero es que ustedes aprendan cómo configurarla, esto la verdad que lo pueden ver en cualquiera de los otros seminarios que hemos armado, básicamente es muy estándar, trabaja con un máximo de 2,5 GB de descarga por puerto PON, un máximo de 1,25 GB por puerto PON, esto se dice que trabaja un 2 a 1, tiene el doble de descarga que de subida, trabaja en una frecuencia para transmitir hacia los usuarios finales de 1,490 nanómetros y de 1,310 nanómetros para recibir la información desde los clientes hacia la OLT. Todos los clientes se van a identificar por el nombre, por el ONU ID, así que bueno, de esa manera es donde vamos a poder identificar cada uno de los clientes que estamos trabajando. Siguiendo con el tema de los estándares, trabajamos con los módulos B+, C+, y también trabajamos con los módulos que son C++. TP-Link no tiene módulos C++, por eso ni siquiera los pone en la presentación, pero bueno, la verdad es que hay muchos ISP que por condiciones del campo, por necesidad de levantar algo de la potencia que están trabajando y demás, han usado C++ de otras marcas, funcionan sin problema. A veces me piden algún tipo de lista de compatibilidad, eso realmente es muy difícil tener porque en este tipo de ópticos hay infinidad de modelos, parecen todos iguales, o me dicen no, tengo uno de Huawei y me anda, listo, pero uno de Huawei, Huawei debe tener también 10 modelos, o han cambiado de chips y demás, entonces por ahí uno te anda y otro no, y así con cualquier marca, no es de mala onda, no tengo una lista de compatibilidad, le digo, en general andan todos, de hecho en estos tres años que estamos trabajando con Shippon solamente he encontrado dos módulos SFP que fallaron, no que fallaron, que no fueron aptos para instalar en nuestra SOLT de diferentes marcas, uno de Huawei y otro creo que era de ZT, pero no es en contra de ninguna de las dos marcas porque hay otros modelos de esos que sí funcionan sin problemas, ¿no? Así que bueno, se los comento como para que estén un poquito al tanto. Bueno, un poquito el concepto que vamos a hacer, hoy vamos a, yo tengo tres ONUs acá para trabajar, tengo una ONU del modelo Bridge, no es esta en particular, es la, a ver si la voy a mostrar, es esta, es la XZ000 que tengo acá instalada, de la TX6610, no me ha quedado ninguna acá para probar, así que no se las voy a mostrar, y después vamos a instalar estos otros dos modelos que tenemos como HGU. Aquellos que por ahí han escuchado el término HGU y demás, básicamente es como ustedes les dicen la ONU router, pero eso significa Home Gateway Unit, y básicamente lo que hace es tener una terminal de G-POL integrada en un router Wi-Fi, ¿no? Muy práctica para tener todo en una única caja con el usuario final, pero particularmente el tema este de la solución de dos cajas, como muestran acá con una ONU Bridge, y después algún dispositivo del tipo Wi-Fi, es de lo que más se está moviendo últimamente. La verdad que yo en los orígenes no era muy partidario de eso, pero con el tiempo me estoy dando cuenta que realmente mantiene el valor de la inversión que ustedes tienen. Principalmente hay muchos ISP que migraron del concepto de Wireless Internet Service Provider, o sea, básicamente usaban antenas y brindaban Internet por líneas inalámbricas, ¿no? Entonces, esos ya tenían un CPE instalado arriba, digo arriba en los techos y demás, pero bueno, o sea, ya tenían instalado un CPE y tenían un router Wi-Fi en la casa de los usuarios, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Por Wireless la verdad que el throughput que se puede manejar no es tanto, o sea, está limitado. Hoy en día cuando están manejando 5, 10, 15, 20 megas no hay problema, pero ahora cuando un cliente les pide 100 megas están terminando poniendo un panel para un solo usuario o hasta peor todavía, a veces no lo pueden dar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es esta migración casi masiva hacia lo que es G-POM ofreciéndole principalmente mayor ancho de banda. Ese es el real propósito. Después podemos encontrar un montón de condiciones adicionales como es más estable, no tiene interferencias, o sea, generalmente no tiene ningún tipo de conflicto ante tormentas eléctricas. Bueno, todas esas cosas que nosotros podemos encontrar como ventajas se pueden tomar o no pueden tomarse, pero básicamente el primer punto para migrar a fibra es no quedarse en el tiempo y es poderle ofrecer mayor cantidad de ancho de banda a los usuarios. ¿Por qué? Porque ofrecer mayor cantidad de ancho de banda implica venderle más productos, más servicios y que ellos puedan hacer más cosas. Entonces ese es el gran conflicto. Bueno, les decía, dentro de las soluciones de dos cajas, Teppelin tiene una oferta muy grande de estos equipos para dentro del domicilio del usuario final. Yo sé que hay muchos de ustedes que me dicen, no, pero a mí me sale muy caro, bueno, está bien, pero ese no es el caso de todos. Hay muchos de ustedes que bien, o le da la posibilidad al usuario que compre el que quiera, o le venden el producto que ellos quieren y demás, entonces tienen una ventaja competitiva acá a poder ofrecer diferentes soluciones. Dentro de los equipos, los pasos contar muy rápido, estos son los equipos que ya más conocen, el 850N con el nuevo nombre, se podría decir, la nueva versión que van a venir en muy corto plazo, el 850N, el Archer C20 y el Archer C5W. El Archer C5W, o el C220 como figura acá, ya tienen mesh light, con lo cual entre dos o tres dispositivos de estos pueden interconectarse en forma inalámbrica para ampliar la cobertura. Claramente cobertura es uno de los temas más importantes que estamos teniendo hoy en día en las casas de los usuarios. ¿Por qué? Por grandes densidades, por muchas habitaciones, porque ahora están todo el día, entonces se dan cuenta cuando las cosas fallan y no. Bueno, entonces puntualmente ese es el caso por el cual la cobertura está siendo algo muy importante. También van a empezar a entrar lo que se llaman Deco HC4. El HC4 es un producto igual al Deco M4 que conocen en el mercado tradicional de retail, pero van a venir con funcionalidades para poder para los operadores. Básicamente el protocolo TR069 para poder ser gestionado desde una unidad central como si fuera el ACS server que estamos posicionando. La semana que viene no, la otra vamos a instalar el ACS server, así que los invito también para que lo vean y puedan encontrar cuáles son las funcionalidades mejores. Y después empezamos a meter equipos en tecnología Wi-Fi 6 o tecnología AX. ¿Qué ofrecemos con AX? Más ancho de banda, mayor densidad de usuarios, la verdad que todas esas son las funcionalidades que nos permiten ir creciendo claramente en los servicios del usuario final. Así que bueno, dentro de lo que a nosotros nos competen estamos hablando de estos únicos cuatro productos el día de hoy, hoy estamos hablando de Gipom, entonces Gipom vamos a hablar de la WT, vamos a aprender a configurarla y vamos a tener estos cuatro dispositivos para operar. En realidad yo la TX6610 no la tengo, básicamente tengo un modelo Bridge que es la XZ000, tengo un modelo en 2.4 que es la X020 y un modelo en doble banda que es la XR500B. esos son todos los productos que vamos a probar el día de hoy con sus cualidades, características, funcionalidades y demás. Así que bueno. Bueno, a ver, después les dejo también la presentación como para que puedan ver las diferencias entre un equipo y el otro, pero vamos a empezar con lo que es principalmente la OLT. Si quieren después volvemos a esto, pero puntualmente era para no demorarnos tantos en eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Nosotros para acceder las primeras veces en OLT tenemos dos opciones, o sea, una vez que la sacamos de la caja, ya sea que la pusimos arriba del escritorio o la montamos en un rack, tenemos que acceder a configurarla, si no, el equipo todavía no tiene una acción específica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acceder? Nosotros ya dijimos, tenemos el puerto de management que es este de acá abajo, ¿no? O tenemos el puerto de consola que dijimos que son este o inclusive este que es USB, ¿no? Cualquiera de los dos. Bueno, siempre que vamos a ingresar el equipo por primera vez, tenemos el usuario root y la contraseña es admin. Esto es, en condiciones naturales, siempre va a tener esa contraseña y cada vez que nosotros reiniciemos el equipo, vamos a volver a la misma función, funcionalidades, ¿no? Así que, es bueno conocerlo. ¿Cómo podemos entrar? Si nosotros entramos por la puerta de management, o sea, es directamente conectarnos con un cable de red, un cable UTP, desde nuestra PC hasta el equipo, y ponemos una dirección IP del segmento 192.168.1. si por lo contrario, nosotros, a ver, no quisiéramos acceder o no pudiéramos acceder por la puerta de Ethernet, podemos hacerlo por el cable de consola y ahí, en vez de hacer con el cable de consola un Ethernet, hacemos con un hiperterminal, un input o lo que fuera, configuramos en 115.200 baudios, 8 bits de datos, sin sin chequeo de paridad, con un stop bit y sin flow control. Así configuramos y vamos a poder acceder tranquilamente a la terminal de nuestro dispositivo para ir gestionándola toda por comandos CLI o command line interface. Así que bueno, esperen un poquitito y vamos a mostrar acá ahora compartir mi escritorio para que ustedes puedan ir viendo. Denme un segundito. A ver. Bueno, estarían viendo ahora si todo funciona en mi escritorio. En mi escritorio vamos acceder primero en forma al ET. Yo estoy haciendo, acá estoy usando el putty. Vamos a abrir un poquito a ver si se puede ver mejor. Bueno, cuando hacemos un telnet enseguida me está mandando información del equipo donde nos estamos conectando, me dice la versión del hardware, la versión del firmware que tiene instalado. Bueno, yo tendría que actualizarla, ya hay unas versiones nuevas, después la vamos a actualizar. macadres del equipo, cuando se construyó y todo. Bueno, dijimos que íbamos a entrar con root y con el usuario admin. Ya podemos ingresar. Un comando importante para poner después, o sea, nos cambia el prompt al poner el usuario enable, al poner el comando enable, es como que pasamos a una condición de super admin, y vamos a poder hacer las diferentes configuraciones en el equipo. Así que bueno, esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta. Bueno, a ver, este equipo tiene una configuración, así que lo que primero vamos a hacer es borrarla, para que ustedes vean, además del botón de reset que tiene en el frente, una cosa que podemos hacer nosotros es un comando tan sencillo que es como erase saved config, el erase saved config básicamente hace lo mismo que dice, borra la configuración salvada en el equipo, entonces yo al dar lente me pide una confirmación, le digo que sí, automáticamente ya borró el archivo de configuración, y ahora lo que voy a hacer es hacer un reboot para que el equipo cuando arranque, arranque desde cero, fíjense que toda esta configuración que tenía el equipo ya no la va a tener, después la vamos a crear nosotros, fíjense como para que tengan en cuenta ven como está cargado el SMP, las interfaces, direcciones IP y demás, bueno, no va a tener nada, así que le damos que sí, confirmamos, y obviamente se nos va a caer la conexión, o sea que se cayó la conexión, volvemos a estar en nuestro escritorio, les pido por favor que cuando algo falle, levanten la mano o algo como para ver que ustedes o no escuchan o no ven o algo por porque si no se va a complicar, yo por lo pronto voy cerrando el servidor de MS, así también después vemos cómo lo cargamos y demás, sí, bueno, está bien, porque me está diciendo que estaba abierto, estaba abierto el cliente, voy a ir cerrando las cosas para que ahora lo podamos ir abriendo a medida que ustedes están viendo, bueno, acá tenía otra consola, pero era un, perdón, vamos a cerrar, bueno, vamos a tirar un ping a ver cuándo levanta este equipito, bueno, parece que ya levantó, así que vamos a probar de conectarnos, cuando tocas en cualquier otro lado se genera estos conflictos, pero bueno, bueno, el equipo todavía no está arriba, así que vamos a esperar un poquito, a pesar de que me estaba respondiendo, vamos a esperar que levante todo el equipo, ahí había levantado, así que bueno, vamos a, bueno, ya levantó el equipo, vamos a darle root admin, como sabíamos antes, y miramos que ahora no tiene configuración, en realidad ahora voy a explicarles qué es lo que tiene acá para que ustedes entiendan, yo les dije, claro, borré la configuración, si ustedes recuerdan, teníamos toda una configuración de VLAN, configurada direcciones IP, configurado el protocolo, el agente SNMP y demás, ahora no tiene eso, pero me dejaron algunas cosas, hay algunas cosas cargadas, que yo no había cargado antes, bueno, esas son algunas funcionalidades que empezaron a venir a partir de el modelo P1201, en el P1200 no teníamos esto, todos estos los teníamos que cargar, y por qué vinieron estas cosas, a ver, vamos a leerlos, así lo entendemos, y ustedes también saben qué es lo que está pasando con esto, el equipo en condición natural viene para que cualquier cosa que yo enchufe, o sea, imagínense que yo tengo un cable que me da internet en una PC, significa que es un cable que no tiene tracking, que no tiene VLAN taggeada, que no viene nada, o sea, significa que tengo una VLAN nativa para que me ofrezca internet, bueno, si ese cable yo lo pongo en cualquier puerto de internet, automáticamente ya le estoy dando servicio a toda la VLAN 1 en todo el equipo, sin ningún inconveniente, y lo otro que trae es un perfil para el tráfico máximo que pueden manejar, que es un que se vayan a mapear por la VLAN 1, o sea, después, fíjense que acá aparecen tres equipos conectados, son los tres equipos que yo tengo físicamente cableados, son tres zonus diferentes de TP-Link, esto lo que me dice es que cualquier cosa que tenga una potencia óptica suficiente, automáticamente se va a identificar, registrar y autenticar en la OLT, siempre con en los perfiles cero, ¿no? Esto es como viene este modelo de equipo, claramente es una funcionalidad, una posibilidad que ustedes lo pueden hacer, dejar todo sobre el cero, no hacer nada, y como siempre me dicen, manejo todo desde el microtech, sí, es válido, pero el día que ustedes quieran hacer cualquier tipo de función de valor agregado, van a estar limitados con esto, porque no tienen todo como quien dice dentro de la gran bolsa de gatos. Así que vamos a hacer algunas cositas para que puedan cómo operamos esto. Primero y principal, una de las herramientas que tenemos aparte de lo que es línea de comando es el EMS Server. Perdón, el EMS como Element Management System que funciona, tenemos una función servidor y una función cliente. En este caso, yo voy a correr los dos en mi computadora, pueden correr directamente como local, sin inconveniente, sin inconveniente si es que arranca, o puedo tenerlo, el servidor en una computadora X y el cliente en otra computadora. A ver si levanta. Sí, ahí levantó. Bueno, el EMS está levantado, ahora vamos a tener el cliente, todo esto se descarga desde la página de Tepelin, igual, además de los que se descargan la página de Tepelin, siempre que tengan algo para instalar, agarren y manden un correo a la gente de soporte, porque suelen haber equipos nuevos, o sea, suelen haber modelos nuevos. Bueno, esta, una que yo tenía configurada, la vamos a sacar, para que no tengamos nada de información vieja de los equipos, pero bueno, acá tenemos este entorno. Este entorno solamente funciona bajo lo que se conoce con el protocolo de SNMP, Single Network Management Protocol. Así que, vamos a tener que habilitarlo. Volvemos a nuestra OLT, en nuestra línea de comando, vamos al modo de configuración, escribiendo config, y acá vamos a hacer SNMP Agent, ah, esperen, vamos a hacer una cosa, así lo pueden ver. Si yo, acá, para crear un equipo, botón derecho, Add Device, le voy a poner un nombre, vamos a poner OLT de Webinar, y le ponemos la dirección IP 192 168 1 100, que es la que tenemos instalada por defecto. Claramente, esa dirección IP no está respondiendo, pero ¿por qué no está respondiendo? Si yo le tiro un ping y llego, ¿no? Bueno, ¿por qué no está respondiendo? Porque esto está hablando por SNMP, entonces lo que tengo que hacer es habilitar el SNMP dentro del producto. Así que vamos a agarrar y hacer SNMP Agent Enable, ahí ya lo habilité, pero claramente todavía no tengo funcionalidad porque no habilité las comunidades, entonces agarro y hago SNMP Agent Community Read, escribo una contraseña, en este caso vamos a poner Public, fíjense que me pone con unos asteriscos, eso significa como que está la contraseña encriptada para que no se conozca si alguien puede ingresar a la línea de configuración, pero ya con eso fíjense como la OLT se pintó de colores, automáticamente al poder leer el equipo, o sea, al poder leer con lo que es SNMP, el equipo ya se pintó de colores y ya me trae un montón de información, ahora, si yo quisiera hacer algún cambio de configuración, por ejemplo, miren, yo quiero agarrar y cargar una VLAN, cuando quiero escribirla, al ponerle OK, me da errores, no hace nada esto, no hace absolutamente nada, y después de un rato me va a tirar un error, eso es por qué, porque no tengo las claves o las credenciales para poder escribir en el equipo, entonces, ahora que esto ya no está andando, sí lo que vamos a hacer es crear las credenciales para poder escribir, entonces hacemos algo parecido también, SNMP, Agent, Community, Write, escribimos Private, ¿no? A ver si esto ya tiró error, bueno, no tiró error, pero no importa, va a tirar error en algún momento, bueno, eso por qué no, ahí está, ¿eh? Me dice, AddVilanTotal, 1, Fail, significa que lo que yo le pedí que cree, no lo creo, ¿por qué? porque como no tiene las funcionalidades de SNMP, no lo va a poder hacer, desde ahora yo le estoy diciendo que se creen, ¿no? Y ahora sí, si yo quisiera agarrar, hacer lo mismo que hice recién, que no funcionaba, vamos a crear la VLAN 100, como habíamos dicho, ya que estamos, vamos a agregar VLAN 100, ahora, ahora tampoco, bueno, ahora vamos a ver, no sé si habré escrito bien, SNMP, Asian, Community, Right, Private, por las dudas, así que bueno, bueno, ahora vamos a ver bien qué es lo que pasó, por ahí fue el tiempo que yo le di, pero puntualmente pasa eso, si nosotros no tenemos bien las credenciales de uno y del otro, o sea, con la lectura puedo ver, pero sin el de escritura no puedo escribir, bueno, falló de nuevo, así que ahora vamos a ver por qué falló, bueno, ven que ya tiene las tres ONUs cargadas el equipo, bueno, estas tres ONUs, las que yo les decía, las carga en forma completamente automática, pero no es muy práctico, entonces nosotros, una de las cosas que yo siempre recomiendo hacer, es hacer un ONT, Auto Authentication, o miren, podemos hacer acá, yo en este caso, fíjense que tengo solamente el puerto 6, así los voy a mostrar de acá, que la mayoría de los ICP solo están usando la interfaz gráfica, hacen las cosas por línea de comando, solo lo que no pueden hacer por la interfaz gráfica, que es por ejemplo esta parte de habilitar el SNMP, entonces vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de cosas desde la interfaz gráfica, para que solamente tengan que hacer las cosas que no se pueden, así que bueno, fíjense que yo tengo todo en el puerto 6, entonces, ¿qué vamos a hacer? lo primero que quiero hacer es que no se autentiquen en forma automática, entonces vamos a ir a la parte de, perdón, espere que les quiero contar una cosita, acá, dentro del OLT, cuando nosotros vemos el OLT en sí, si desplegamos el botón más, tenemos dos módulos, este es el módulo de switch y el módulo de POM, entonces bueno, una vez que vamos al módulo de POM, vamos a la parte de autenticación de ONUS, vamos al puerto 6, que es en el caso, o sea, lo podemos hacer en todos, pero vamos al puerto 6, fíjense que dice autenticación automática, ¿no? Esto es como viene el equipo, yo lo voy a cambiar y le voy a decir que sea manual, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si yo lo dejaba como estaba antes, cualquier cosa que estaba en el puerto POM, automáticamente me las autorizaba, entonces, era una complicación, entonces, ahora, yo las tres que tengo acá, fíjense que todas las veces me las dejaron con el perfil 10, perdón, con el perfil 0, bueno, esto lo vamos a sacar, lo vamos a borrar, vamos a borrarlo todo, y van a quedar acá en la funcionalidad que tienen de autobúsqueda. Si yo pongo el puerto 6 de autobúsqueda, no me va a traer nada, pero esto es tan sencillo porque el puerto 6 está deshabilitado, entonces, habilito el puerto 6 para la búsqueda, ¿no? Y una vez que habilito el puerto 6, sí le puedo dar a search, siempre tomen en cuenta que todas estas cosas que yo estoy haciendo, ahora estoy haciendo el puerto 6, un ejemplo, porque justo tenían conectado el puerto 6, todo tiene que ser de acuerdo como están ustedes, no van a pretender que todo funcione de la misma manera, ¿no? así que bueno, acá, en ONU autorizadas no tengo nada y acá, como ya tengo el puerto 6 habilitado, después de un tiempito me trajo las tres ONU que puedo llegar a cargar. Fíjense que me dice ONU1, XN020, ONU2, XZ, triple cero, ONU3, XR500. Esto es en realidad, el cómo ubica las ONU, no tiene nada que ver cómo están hechos los spliteos ni nada, tiene más que ver con un número de macadres de cada uno de los equipos, el más bajo lo va poniendo más como primario y demás. Esto se lo digo más que nada porque ha pasado en algún que otro usuario que por algún motivo perdieron la confiación, la borraron, tuvieron que cambiar el equipo, lo que fuera, y después las reconoce las ONU en diferente posición. La ONU3 no era la ONU3, o sea, no era este número y demás, bueno, eso tiene mucho que ver porque ellos la fueron poniendo de acuerdo a cómo las iban instalando, pero cuando las encuentra, las encuentra por el tipo de macadres, entonces bueno, ese es el conflicto. Bueno, estamos, ahora ya no me encuentro las ONU en forma automática, no me las registra, entonces yo puedo manejarme un poco más tranquilo, ¿no? Ese es el primer punto. En este caso, lo primero que yo quiero hacer es no acceder a la OLT desde la parte de mi, perdón, esto ya se van a tener que borrar en cualquier momento, ya se borraron, estos son que ahora quedan acá, ¿no? Un poquito por alguna que otra deficiencia del programa, se borraron las líneas, ya están. Lo primero que quiero acceder es, yo esta OLT la tengo accediendo por la IP de management, ¿no? La IP de management no es muy habitual usarla, entonces, yo voy a querer accederla por la IP que yo tengo dentro de la red, básicamente acá voy a tener un montón de direcciones IP, pero bueno, yo tengo un segmento de dirección IP para el equipo que es 172.16.0, ¿no? Entonces, eso lo tengo conectado en el puerto número 9, perdón, en el puerto número 1, el 9 de mi otro switch, en el puerto número 1 está conectado, esa VLAN o ese segmento está como nativo y todas las otras VLAN que tengo, 10, 20, 30, las tengo conectadas en forma tallada, a ver si lo voy a mostrar, a ver si me deja mostrarle esto, bueno, pero lo vamos a mostrar después, que justo me aparece la ventanita arriba y no me deja hacer nada, pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que vamos a crear unas VLAN, yo acá nunca habíamos llegado a crear ese número 100, yo tengo creada la VLAN esa de gestión, que por ejemplo le vamos a poner VLAN 100, dijimos, pero aunque ahora lo hace muy rápido, bueno, esa VLAN 100 la estoy mandando como untag en la gigabit Ethernet 1, ¿no? Pero, también voy a crear otras VLAN que tengo 10, 10, 20 y 30, para que ustedes vean diferentes funcionalidades y diferentes segmentos de cómo opera todo un poquito esto, ¿no? Para que vean qué se puede ir haciendo. Bueno, la 30 no me la creo. Bueno, ahora sí. VLAN, VLAN 10 va a estar taggeada en el puerto 1. Ah, claro, ¿qué pasa? Me está tirando error. ¿Por qué me está tirando error? Porque yo no puedo taggear una VLAN en un puerto que es de acceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el puerto número 1? Vamos a ponerlo como modo Trunk, esto lo vamos a dejar como la VLAN 1, ¿no? Al poner el modo de VLAN en Trunk, me permite, el Trunk lo que me permite es pasar más de una VLAN por el mismo cable de Ethernet, se puede decir, ¿no? Entonces vamos a volver a lo mismo. Acá, la 100 la dejamos como untag y la VLAN, bueno, esto lo voy a ver de un poquito así lo podemos ver. ¿Qué pasa? La VLAN 100 es la de management, es la de management local, no la de management, o sea, la que se podría decir in-band, fíjense que no tiene direccionamiento IP. Estos datos no se pueden cargar desde acá, lo tenemos que hacer sí o sí por línea de comando. Entonces vamos a ir a la VLT, root admin, vamos a la parte de configuración, y vamos a entrar a la parte de la interfaz VLAN 100, que es la que vamos a configurar. La, vamos a abrirlo así se ve un poquito mejor. La interfaz VLAN 100, lo que vamos a hacer es asignarle una dirección IP. Vamos a hacer un DHCP acá. Yo tengo un DHCP server conectado, entonces en vez de asignar una IP fija, que es lo que habitualmente hacen ustedes, vamos a poner un DHCP server. Listo. Fíjense que esto es DHCP client enabled. Bueno, con eso ya está. Ahora hacemos un show interfaz VLAN 100. Bueno, ven, acá me tomó una dirección IP. 172.16.0.167. Vamos a hacer un save de acá, así no vamos perdiendo las cosas. Y vamos a volver a verlo acá en mi consola. ¿Sí? Ven, automáticamente me trajo la dirección IP 172.16.0.167. Otra cosa que puedo hacer que es muy común pero también lo tengo que hacer desde la línea de comando es configurar el default gateway. Entonces vamos a poner IP road default gateway y me pide la dirección IP que es 172.16.0.1 ¿No? Ya está. Con eso ya tengo nuestro default gateway también cargado. Entonces fíjense que ahí estaba en cero si yo salgo y vuelvo a mirar ya está habilitado también el default gateway. Lamentablemente este tipo de funcionalidades no la puedo hacer desde acá pero por eso se las voy mostrando. Me dice acá aunque se ve poquito que la red INVAN la gestión de INVAN está hecha sobre la bilancien y que la de management es la red que ya teníamos definida en condiciones normales bueno esta parte ya está y de hecho si nosotros nos miramos como pudimos acceder al o sea el DHCP server nos respondió significa que vamos a poder también tirar un ping sin ningún problema bueno perfecto ahora que pasa las otras bilan que yo les dije acá que las había creado estas bilan yo no las tengo asignadas entonces tengo que asignarlas al puerto están todos viniendo por el puerto gigabit ethernet 1 pero estas las voy a mandar taggeadas o sea un tag puede ir solo una bilan pero taggeadas puedo meter todas las que yo quiera yo puedo indicarle al equipo todas las bilan que vaya a tener que vengan ahí marcadas entonces 10, 20, 30 van a venir cargadas desde el equipo claramente yo lo que tengo que hacer es asignarle una dirección IP por ejemplo van a ver que hacemos interfaz no es necesario pero a mi particularmente me gusta asignar un IP en la bilan de gestión o a las bilan para poder hacer un testeo como acá para poder tirar un ping y ver que estén realmente funcionando entonces yo lo que hago es interfaz bilan 10 en este caso mi bilan la 10 es del rango 10, 10, 10 x la 20 es del rango 20, 20, 20 x y la 30 del rango 30, 30, 30 x esto es lo que está definido en mi switch y se los digo más que nada para que ustedes se acuerden porque a medida que hagamos los próximos seminarios todos van a tener que ver con las mismas funcionalidades entonces aprovecho y se las muestro de dónde salían estos para que empiecen a entender qué es lo que estaba mostrando las interfaces de management yo la tengo como 172 16 después tengo soporte que es acá tengo staff que es la 10, 10, 10, 10 soporte que es la 20, 20, 20, 20 invitados que es la 30, 30, 30, 30 bueno esas son todas las que yo voy a mandar de hecho estoy mandando todo por el mismo puerto la interfaz 10 vamos a poner un IP IP address 10, 10, 10, 10 me sobró un punto y yo la máscara fíjense que ahora lo que me piden si yo pongo el signo de pregunta me dice cómo tengo que continuar tengo que poner la máscara la máscara la puedo poner directamente como 24 ¿no? o como 255 255 255 0 cualquiera de las dos maneras es válida y ahora se les va a mostrar en el otro que también funciona si nosotros salimos y hacemos interfaz 20 por ejemplo vamos a hacer IP address 20 20 20 20 y acá ponemos 24 fíjense que exactamente las dos maneras funcionan ¿no? esto es como para que tengan una idea bueno esto ya lo vamos a dejar preparado todo para la próxima semana que vamos a hacer las otras tareas entonces ya van a quedar y van a los laboratorios laboratorios virtuales porque bueno si me faltó la máscara laboratorios virtuales porque es lo que nos permiten hasta ahora en cualquier momento esto va a cambiar a ver si vamos a poder meter uno a fin de año pero todavía no sabemos así que bueno es la idea tratar de poder hacer algo de esto ahora si nosotros miramos yo curro en config fíjense que ahora estoy viendo la interfaz Ethernet estoy viendo la Ethernet 1 como un modo trunk y está sin taguear o de nativa la VLAN 1 y la VLAN 100 y como trunking o tagueadas la 10, 20 y 30 ¿no? y cada una de las interfaces tienen una dirección IP asignada bueno ves que acá yo había puesto en algún momento mal la comunidad SNMP por eso me había tirado ese error bueno listo ¿qué otra cosa que teníamos para ver? ahora creo que todo lo podemos seguir haciendo desde acá así que lo vamos a ir viendo desde acá para que les sea más fácil y sencillo cuando lo puedan ver a futuro bueno todo esto que ya habíamos hecho tenemos nuestro LT tenemos nuestra comunicación y fíjense que ahora vamos a agarrar y cambiarla yo no la voy a seguir administrando por la puerta de management la vamos a pasar a la 172 16 16 0 ¿cuál le habíamos puesto? ah 167 ¿no? ya no me acuerdo bien 167 entonces van a ver que agarro y va a seguir funcionando por la 172 16 0 177 167 bueno esto principalmente es para que entiendan que la gestión de la LT tanto sea por la puerta de management como la puerta de gestión in-band es absolutamente igual ¿no? y de hecho a nivel personal es recomendable que ustedes usen la gestión in-band y que dejen la remota solamente para necesidades extremas bueno vamos ahora a crear un data profile muy sencillo podemos usar el mismo que está o les voy a enseñar fácil cómo se crea uno vamos a crear uno máximo vamos a crear el número 10 le vamos a poner un máximo para que sea el máximo de la capacidad que pueden manejar ¿no? tipo máximo y el máximo que le vamos a escribir es 124 41.60 que es un binario lo máximo que puede manejar que me figura acá ¿no? puede ir de 256K hasta 1024 y pico listo ya tenemos creado un DBA profile adicional y vamos a pasar a un line profile en este caso vamos a generar un line profile donde podamos pasar dos VLAN ¿no? la VLAN 10 y la VLAN 20 entonces vamos a crear un nuevo vamos a poner el número 10 también para si volvemos acá y vamos a llamar 1020 para saber que vamos a pasar las dos VLAN por acá bueno una vez que ya lo tenemos creado vamos al botón Detail y creamos un Transmission Container el 1 y lo asociamos al DBA que va a manejar el tráfico máximo que estamos pudiendo utilizar en ese puerto es una manera pueden hacer mil maneras o sea pueden cambiar los tipos de tráfico y todo pero vamos a ir con uno para que ustedes tengan bien en cuenta cómo se maneja entonces listo ya tenemos un Transmission Container asociado a un DBA profile y vamos a generar el GEM ID el GEM ID vamos a crear el 1 ¿no? y el ID 1 lo vamos a mapear a la VLAN 10 la VLAN 10 ok ahora vamos a volcar ya que vamos a pasar dos VLAN vamos a crear el GEM ID número 2 ¿ven? y lo vamos a mapear el ID 2 en la VLAN número 20 perdón el 2 el 2 lo vamos a mapear en la VLAN 20 entonces ¿qué hice con esto? un único Transmission Container con dos GEM ID y cada GEM ID está mapeado a una VLAN diferente ¿no? esto es lo que acabo de hacer acá muy sencillo muy rapidito el Service Profile antes yo siempre decía cree en uno que para cada cantidad de puertos que tenga el dispositivo con el tiempo hay una funcionalidad que se llama adaptativo que está funcionando muy bien realmente hoy yo no no encuentro un motivo para que no la usen así que cuando seleccionen los puertos Ethernet vayan al que dice adaptativo adapt ¿no? y se adaptan la cantidad que tenga en el equipo ¿no? entonces tanto Ethernet como KTB de hecho KTB no hay ninguna ONU que tenga un KTB así que de hecho lo podríamos dejar en cero ¿no? pero bueno eso funciona muy bien sin problemas así que no hay mayor historia ¿qué pasa? una vez que tienen todo esto armado cuando carguemos un equipo tienen que pasar el tráfico fíjense que bueno yo les voy a mostrar y vamos a hacer un ida y vuelta para que vean cómo falla si yo selecciono una ONU cualquiera por ejemplo esta y la autorizo voy a seleccionar mi ID que creamos recién y la autorizo sin ningún problema pasa a estar autorizada ¿ven? con el ID 10 como habíamos visto antes pero si ustedes se fijan acá está pasando la VLAN 10 y la VLAN 20 fíjense que tiene un mapping para cada uno dice mapping ID del GMAID 1 en la VLAN 10 pero el equipo así no estaría andando ¿por qué? porque cuando trabajamos en la parte de Service Port me creo uno que me dice que va a manejar siempre sobre la VLAN 1 entonces esto que hicimos recién no sirve ¿qué nos faltó? nos faltó configurar a ver no es que nos sirve nosotros podríamos agarrar y configurar un Service Port justamente para ese producto o vamos a hacer una cosa más sencilla que vamos a generar los Service Port automáticos para ese tipo de producto así que ahora aceleramos venimos a la parte de Service Port Autoconfig lamentablemente tenemos uno solo así que vamos a tener que siempre cuando tengamos más de una VLAN tenemos que crear uno en forma particular y otro en forma o sea uno en forma automática y el otro en forma individual entonces por ejemplo esto fíjense que yo se lo estoy haciendo solo para el puerto el PON 6 ustedes después háganlo para todos los PONs que vayan a estar utilizando pero en este caso ¿qué les estoy diciendo? que cuando el servidor le pase la VLAN 10 desde el cliente va a tener la VLAN 10 ¿no? y así me va a generar fíjense que el Service Port se va configurando a mano ¿no? como no tengo ninguna ONU ahora autenticada no tiene nada ¿no? pero ahora vamos a autenticar una por ejemplo la XT la Bridge vamos con la 1 vamos con la ONU1 que es 2.4 la XN020 la autenticamos hacemos lo mismo que habíamos hecho recién es más vamos a hacerlo con la misma ONU para que no creen que estoy mintiendo la autenticamos igual que habíamos hecho recién ¿no? automáticamente está de nuevo en autenticada automáticamente me está pasando el GMIB con las dos VLAN como habíamos dicho y lo que vamos a encontrar ahora en el Service Port es que me está pasando la VLAN 10 sin ningún problema ahora sí estaría funcionando la VLAN 10 de hecho no sé si la tengo conectada ahora vamos a mirar en otro equipo lo que sí tengo que hacer para pasar la VLAN 20 acá tengo que crear otro Service Port vamos a crear otro Service Port con las mismas características que tiene el de arriba pero va a cambiar solamente la VLAN que van a utilizar y el ID del GMIB entonces fíjense que yo tengo Server VLAN ID voy a necesitar se va a generar la 20 en el PON número de PON va a ser el número 6 en la ONU ID va a ser la misma que tenemos acá para el número 3 pues estoy generando el Service Port justo para el mismo equipo y el GMIB en vez de ser el 1 va a ser el 2 porque en el 1 tengo mapeado la 10 y en el 2 tengo mapeado la 20 y después ¿qué VLAN va a manejar el usuario? la 20 entonces estoy pasando la VLAN 20 por el GMIB 2 al a la misma ONU ¿no? ¿ven? acá que me dice que estoy pasando la VLAN 10 y la VLAN 20 a la ONU número 3 del puerto PON número 6 en el GMIB número 1 paso a la 10 y en el GMIB número 2 paso a la 20 bueno eso es todo para que la ONU funcione ¿qué pasa? ¿cuál es el inconveniente que nosotros tenemos? que la ONU particularmente no vive con ningún perfil cargado de fábrica por eso es que nosotros la semana pasada vimos que teníamos que estar usando el el Agile Config para generar una configuración previa yo lo que voy a hacer ahora es configurar conectarme a esa ONU a ver si la puedo llegar a mostrar no me di cuenta cómo mostrarles desde esta compu pero bueno tengo otra computadora acá conectada a la ONU para no desconectar todo eso porque si no muy posiblemente perdamos la conexión entonces disculpen la desprolijidad pero son esas cosas que a veces uno no piensa que van a pasar bueno este equipo ya está conectado pero claramente no tenía su perfil un funcionamiento entonces no voy a poder acceder en forma remota esperen que se lo voy a mostrar enseguidita y lo vamos a poder ver así podemos ver cómo gestiona las diferentes vila un segundito se hizo largo esto no era la idea pero bueno bueno a ver vamos a mirar ahora en nuestro browser esto tenemos la 10 10 10 114 me dijo 114 entonces vamos a poder acceder a esa ONU que estaba de aquel lado más que nada lo que yo yo acabo de confiar un perfil en la vila en 10 ¿no? pero que quería ver que ustedes puedan ver cómo puede ver los dos perfiles ¿no? yo configure este para que me dé internet y que pudiéramos acceder al equipo o sea no solo que me dé o sea básicamente no es que me genera que me dé internet me deja tener un acceso a la red LAN porque básicamente lo que empieza a levantar es Ethernet sobre el protocolo OMSI ¿qué pasa? yo así ya tengo acceso al equipo y el equipo está traficando sobre la red 10 que de hecho es esto que estamos viendo acá 10 10 10 114 yo en estos 5 minutos que me estoy pasando vamos a crearle otro otro perfil ¿no? y fíjense que cuando yo despliego el vila en ID me ve el 10 y el 20 entonces vamos a generar en el 20 pero lo tengo también por DHCP así que creo uno 20 con DHCP y tengo tendría que tener los dos conectados ¿ve? ahí se conectó si entramos a verlo ahí está ¿ve? me dieron de la 20 20 20 124 y este escucha y este tengo de la 10 10 10 114 o sea que para que ustedes me crean ¿no? si yo este dijimos que era la 124 o sea yo la 124 también podría estar accediendo fíjense que 20 20 20 20 124 ay yo no sé si llevo tampoco de acá pero bueno pues muy posiblemente yo no lo tenga ruteado ya se lo voy a rutear para la próxima vez para que lo vean pero así es como pueden gestionar las dos vila sin ningún inconveniente en el mismo equipo dos o más ¿no? o sea eso lo pueden ir viendo si recuerden que toda esta configuración en la ONU por desgracia hoy por hoy la tienen que hacer o previamente o en el momento de la instalación yo claramente les recomiendo que si ustedes ya saben cómo van a cómo van a generar su red esto lo armen en un template y usen el Agile Config para suplantar todo ese tipo de inconvenientes eso es lo que más les recomiendo realmente es muy práctico y aparte me permite que el día de mañana cuando los equipos se reinician yo siga teniendo acceso todo el tiempo así bueno perdónenme por haberme pasado el día de hoy les dejo los números de contacto para que puedan tener cualquier tipo de asistencia con TP-Link el 0800 básicamente yo lo que más la recomiendo siempre es el correo electrónico con la mayor cantidad de datos posible para que podamos trabajarlo todo en detalle de cada uno de ustedes los invito ah bueno la semana pasada la semana que viene digo va a ser la instalación del ACS y por último el 26 vamos a integrar todo esto para que se vaya viendo básicamente lo que estamos haciendo es las mismas configuraciones que hicimos para el Agile para el Agile Config junto con las configuraciones que hicimos hoy en la VLT que ahora me olvidé una cosa que no les di tienen que saber siempre salven la configuración porque si no se pierde entonces vayan a la VLT al módulo de Switch y pongan Save Config si ustedes no hacen esto lamentablemente les voy a decir cuando el equipo se apaga perdemos todo no es la primera ni que me pasa a mí ni que les pasó a ustedes ni que les va a pasar desgraciadamente pero bueno así que toda la configuración que hicimos para Agile Config la semana pasada toda la configuración que hicimos sobre el AVLT hoy más la instalación del ACS Server de la semana que viene la vamos a poner en definitiva el 26 para que puedan ver cómo se gestiona en conjunto todos los equipos de Tepelin con las herramientas gratuitas que les ofrecen hoy por hoy les dejo un código QR para que puedan inscribirse si quieren en un grupo de WhatsApp que tenemos con varios ISP de Argentina no necesariamente todos están usando Tepelin básicamente es el concepto de ISP que los une y entre ellos se ayudan no es un servicio oficial no es una parte del servicio técnico ni mucho menos pero se ayudan y se dan buenas resoluciones rápidamente encontramos que el WhatsApp es una de las herramientas más rápidas que hay hoy en día así que siempre se las dejamos bueno les repito disculpen por la demora les dejo mis datos de contacto muchísimas gracias por participar